Hola, mi nombre es Anne y hoy estaremos hablando sobre tés fáciles. Viniendo del Reino Unido, nunca he conocido un té remojado que no me guste. Bueno, casi. Pasé una gran parte del tiempo en Francia e Italia y desarrollé un amor por las infusiones y tizanas. Para esto, raramente uso bolsitas de té. Me encanta el sabor que obtienes al usar hierbas y especias, té de semillas de hinojo, té de jengibre y mi favorito, canarino, de la piel del limón. Déjame mostrarte qué fácil es hacer, así que mira y aprende.